Las autoridades revelaron las pruebas de que estos hombres tenían en su poder 28 kilos de marihuana, casi un kilo de cocaína y armas de fuego, que les fueron decomisadas, según el secretario de seguridad, estos dos hombres tenían un récord de 44 capturas. Todas ellas por el delito precisamente de tráfico de estupefacientes y que habían sido dejados en libertad al haberse considerado en su momento que eran o bien consumidores o bien tenían una dosis de aprovisionamiento. En otro hecho de orden público, la Policía Metropolitana, mediante una orden de allanamiento, encontró en una vivienda de Robledo 123 kilos de marihuana. Dentro de la investigación logramos establecer que estos delincuentes le expendían estupefacientes a algunos estudiantes de unos centros educativos que hay en ese sector. En el barrio Santa Cruz de Medellín fueron capturadas seis personas en cumplimiento de una orden judicial por el delito de concierto para delinquir y extorsión agravada. Según el gaula del Ejército, estarían ofreciendo subsidios económicos suplantando organizaciones sociales.